La industria del anime está arrasando con todo. Se ha visto una creciente ola de exponentes con altísima calidad. Gracias a la explotación laboral, año con año salen propuestas que brindan variedad a este medio tan querido. Sin embargo, los pilares fueron plantados por obras que son consideradas leyendas ahora, como Candy Candy por supuesto. Hay infinidad de ejemplos memorables que dieron pie a su exportación de este lado del charco. Pero si me lo preguntan, tengo cierta predilección por lo que nos brindaron en los noventas. Específicamente, hay una obra que es mi favorita. Todos los elementos que la componen son excelentes. Tan solo la intro te da una pizca de lo que podrás encontrarte. Acción, naves espaciales y una banda son una rompedora y... No nos adelantemos. Me entusiasma hablar sobre este anime porque pocas veces me he encontrado algo así. Se siente tan único. En este video quiero hablar del por qué desde mis ojos Cowboy Bebop es una obra maestra. La historia se sitúa en el año 2071 donde inicialmente seguimos a dos cazarrecompensas. Un ex policía rudo y reservado pero con un gran corazón. Usualmente es el que toma las mejores decisiones. Spike es el protagonista. Se trata de un ex asesino que pertenece al sindicato criminal conocido como el dragón rojo. Oculta muchas cosas escabrosas de su pasado y se mantiene totalmente despreocupado. Eso sí, sabe pelear demasiado bien. Bajo sus palabras, hay tres cosas que odia. Los niños, las mujeres y los perros. Curiosamente son los personajes que se irán uniendo a lo largo de los capítulos. Faye es una chica embustera en un inicio. Y sin ningún rumbo fijo. Ya que no recuerda nada de su pasado y conforme pasan los episodios podemos ver que es proveniente del siglo XXI. Pero fue criogenizada por extraños motivos. Ed es un niño. Niña. Ni en el anime se ponen de acuerdo. Su talento es hackear con facilidad dispositivos y si bien no estaba contemplada para estar en la tripulación, ella se une a la fuerza. Aine es un perrito de raza Corgi y ya. Parece tener inteligencia superior pero no hace más en los capítulos. La verdad no lo necesita. Es el alivio cómico junto a Ed y solo ve esa carita. Esta tripulación a bordo de la nave Bebop se encargará de cazar a criminales y cobrar por ello. Viéndolo desde fuera es una premisa que da juego para que haya alocadas aventuras espaciales llenas de acción. Pero decide ir más allá. La clave de todo recae en su equipo creativo, especialmente en este sujeto. Shinihiro Watanabe es un gran contador de historias. Bebop para mí es su mejor obra, pero en su currículum hay más animes increíbles dotados de personalidad. Y en algunos se engloba los matices combinándolo con mezclas inusuales de bandas sonoras. Tal es el caso de Samurai Champloo, que combina el hip hop con los samuráis. Sin duda, lo que tienen en común sus trabajos es que los dota de temas densos. Básicamente, es alguien que no se queda solo con una gran premisa, sino que decide ejecutar e ir más allá. En un inicio, Kobo y Bebop tenía a Bandai respaldando financieramente el proyecto, y el objetivo era vender juguetes. Le dieron la orden de que tuviesen aves espaciales para poder comercializar juguetes, pero cuando vieron lo que estaba creando, decidieron salir del proyecto. Eventualmente consiguió financiación con otra división, pero la clave es que no se conformó con hacer una historia simple. Si antes mencioné que matizaba sus temas con la música, la elegí de aquí fue el jazz. El Bebop es un género proveniente del jazz y está diseñado para que los músicos tengan libertad a la hora de improvisar. Haciendo sonidos más rápidos y que llevados al mundo audiovisual se aprovechan para múltiples situaciones. Se encarga de acompañar al anime de manera tan única que es imposible concebir a la producción sin ese toque tan especial. Los músicos detrás son Seedbelts. Vayan a escuchar su álbum. Y desde su intro te dan una probada de lo que te espera. Al igual que Watanabe, la compositora Yoko Kano y su equipo decidieron ir más allá experimentando con muchos estilos. Hay escenas que son aderezadas con la música y la vuelven icónica. Si bien tienen composiciones movidas y juguetonas, también hay aquellas que buscan provocar sentimientos no tan felices. Calzando perfectamente con los temas que se tratan de tocar. Regresando a la historia, hay un denominador común en varios capítulos y que una a nuestros personajes principales. Algunos tienen demasiada carga del pasado. Watanabe ha mencionado que, antes de todo, creó a los personajes principales. Lo cual es demasiado evidente si tenemos en cuenta lo complejos que son. Faye es una hija de otro tiempo. Al despertar en el futuro no tiene a nadie más. Incluso cuando alguien parecía ayudarla, la terminó traicionando. Mientras más sabemos de ella, nos damos cuenta que no tiene nada. Jet fue traicionado por la corrupción que se vivía en la policía. Su amada lo abandonó para irse con alguien más. Y pese a eso, él logró superarlo. Spike, por otro lado, es algo que jamás logra hacer. Perdió todo por, cómo no, un triángulo amoroso. Su nemesis es Vicious, un ex compañero del sindicato criminal y miembro honorario de ese triángulo amoroso. Julia es la última integrante del triángulo amoroso. El amor que Spike siente por Julia es incapaz de hacerlo avanzar. En sus propias palabras, es la mujer más viva que ha conocido. Ed y Aine existen. Una de las cosas que más me impresiona es que la complejidad es posible verla en capítulos que podrían considerarse de relleno. Después de todo, la escritura era prioritaria para el equipo. Mencionando que les era más complicado crear capítulos cómicos que serios. El primer capítulo, o sesión como lo nombran, aparte de funcionar excelente como introducción, da pistas sobre el futuro de nuestro vaquero espacial. Con Spike sintiéndose identificado con las personas que persiguen. Siendo una pareja de novios que busca una vida nueva en otro sitio, como él quisiera hacer con Julia. Estas apologías y construcciones tempranas son las que te hacen decir, pensaron en todo. Me encanta que no te lo griten a la cara y que asuman, eres un ser pensante. En otra sesión, hay un culto con una filosofía compleja. Pues el líder de esta profesa tener la solución para la trascendencia del alma y la existencia misma. A través de la tecnología en conjunto con el ciberespacio. Es uno de los capítulos más enigmáticos y que nos habla sobre el sentido de nuestra vida. En esa época, la televisión era el medio masivo de contenido. Y varias personas la veían como medio para mover masas. Si hacemos la traducción a nuestros días, el resultante es internet. Por lo que ese mensaje ha permanecido vigente. Pero Cowboy Bebop no solo se rige por el futurismo ni la tecnología. Tiene un trasfondo espiritual. En una sesión podemos ver como un amigo de Jet utiliza una especie de habilidad sobrenatural para pedir ayuda. Son sutiles y lo dejan a libre interpretación si esto es verdad o no. Pero me gusta que tengamos tantas lecturas posibles. Hay un episodio en el que vemos como un chico se acerca a Spike con esperanza de que este lo entrene. Pasa que este individuo estaba siendo buscado por llevar una planta robada muy valiosa. Con el objetivo de curar la ceguera de su hermana. Al final, este es asesinado. Y Spike visita a la hermana. Dándole la triste noticia de su hermano fallecido. Justo antes de hacerse la operación. La construcción de la escena desde el silencio, la animación y el simbolismo me parecen perfectos. De hecho, todo el capítulo demuestra lo que este show es capaz de hacer. La sesión se basa en la película On Dangerous Ground. Shinihiro ha dicho que su objetivo era crear pequeñas películas en cada sesión. Y la influencia del séptimo arte es muy notoria. Hay una sesión en la que tenemos asimilación con la película Alien. Otro a Chinatown. Blade Runner. ¿Y al cine western de Sergio Leone? Que todo esto sea un ejemplo de lo rico y variado que es su universo. Es como una orgía de géneros muy bien mezclados. Incluso podemos ver distintas etnias con el objetivo de que tenga sentido el esparcimiento de la población y darle realismo a los relatos. Me parece increíble que todo esto se contenga en sesiones que duran poco más de 20 minutos. Diversas productoras han buscado llevarla a un formato fílmico. Barajeándose durante años una película protagonizada por Ken Uribs. Nada de esto logró concretarse hasta que Netflix intervino y le hizo una serie. Siempre estoy dispuesto a ver adaptaciones, pero la versión live action hace muchas cosas mal. Es increíble que con más tiempo no pueden tener ni la mitad de complejidad que el anime original. Parece una parodia sin gracia que se esfuerza por verse cool y no, no lo es. Aplica demasiados cambios a los personajes y no hace nada con estos. ¿Para qué meterlos entonces? Entonces, no me extraña el repudio general recibido. Es mejor que se quede como un mal sueño. Esto solo me hace apreciar más a la obra original. Cowboy Bebop, honestamente, es de mis obras audiovisuales favoritas. Existe un enorme valor al saber cuándo concluir una historia. Y oye, bien pudieron explotarla con todo lo que se nos presentó. Con menos, hay series en emisión que se niegan a morir. Su creador tenía en mente desde el principio que quería contar una historia redonda. Con inicio y final. Hablando de este último, al igual que varias historias contadas en el anime, su desenlace es crudo. Ver como Eddie y Ains se separan del grupo causa cierta sensación de melancolía. En su ausencia, el toque de humor es inexistente. Después de eso, Spike es incapaz de dejar su pasado y termina costándole caro en más de un sentido. Con la muerte de lo único que amaba y despertando del sueño de ser cazarrecompensas, decide enfrentar a su némesis con el objetivo de saber si se siente vivo. Ver su última interacción con Jed y la discusión con Faye es simplemente triste. Allí es donde todo se junta para darnos un final inolvidable. Siempre he creído que una persona inteligente aprende de todo lo que ve y observa. Eso incluye, por supuesto, a cualquier disciplina artística. Cowboy Bebop tiene mensajes profundos que pueden calar en ti. Te sientes vacío al terminarla porque quieres ver más de estos adorables personajes con crisis existenciales. Y no es debido a que se siente incompleta, es solo que eres consciente sobre el hecho de que es un producto tan único. Cada que revisito el anime encuentro cosas nuevas, detalles y simpáticos elementos que el autor gana un plus. Para mí logra el título de obra maestra por todo lo anteriormente dicho y la poderosa reflexión acerca del pasado. Ejemplificada de múltiples maneras y mostrando las eventuales consecuencias. Ahora es todo un clásico y estoy seguro que seguirá siendo un referente a la hora de citar animes. Y hasta obras audiovisuales en general. Me encanta especialmente la creencia mencionada en la cual dicta que todos tenemos una estrella designada en el espacio en cuanto nacemos. Y cuando nuestra existencia deja este plano, la estrella desaparece. Es una linda metáfora. Es una linda metáfora.